El 12 de diciembre del 2018, el Ejecutivo envió a la Cámara de Diputados una iniciativa para reformar los artículos 3.0, 31 y 73 de la Constitución. El propósito general de la iniciativa consiste en modificar y regular el andamiaje institucional de la educación básica, media superior y superior. Por ejemplo, y cito algunas cosas del artículo, destaca la media superior y superior serán obligatorias de conformidad con la fracción 4 y en la fracción 4 se indica la educación universal y obligatoria implica el derecho, que también hicimos comentarios recién en la mesa, de toda persona a acceder a la educación. El Estado proveerá la inclusión de los jóvenes a la educación superior y establecerá políticas enfocadas a evitar la deserción y fomentar su permanencia. Ok, en todo este contexto ya hemos escuchado varios foros sobre esta temática y se han planteado como varias hipótesis al respecto, sobre específicamente las implicancias de la obligatoriedad y la gratuidad para el sistema de educación superior. Entonces, el objetivo de la presentación que tenemos con Mónica es justamente discutir los alcances de la obligatoriedad y gratuidad de la educación superior y específicamente hacer hincapié con la equidad o la desigualdad social. Entonces, esta presentación está dividida en tres partes. En una primera parte vamos a exponer un panorama general de la educación superior. O sea, Mónica nos va a exponer eso. Básicamente ahí vamos a hacer referencia a los que son tasas de cobertura a nivel nacional, por entidades y demás. En una segunda parte vamos a focalizarnos específicamente en cuestiones de acceso, permanencia y egreso de la educación. Y esto específicamente sí tomando como base para esta descripción resultados de investigaciones recientes al respecto, de investigaciones empíricas y por último vamos a presentar alguna reflexión final sobre algunos puntos que nosotros consideramos que son fundamentales que se tienen que tocar y abordar. Bueno, para dar un panorama general de la educación superior hay que partir del hecho de que el sistema de educación superior mexicano es un sistema complejo. Está compuesto por más de tres mil instituciones entre públicos y privadas. Una tercera parte de estas instituciones corresponde a las públicas, las cuales además están agrupadas o agregadas en diferentes tipos de instituciones, como ya lo mencionaba Armando al principio de su presentación. Y estas instituciones no solo difieren en su denominación, si son federales, estatales, politécnicas y demás, sino que también difieren en su tamaño, en su complejidad organizacional, en los recursos con los que cuentan, tanto recursos financieros como recursos humanos, infraestructura, etc. Por favor, este sistema, el sistema de educación superior, ha ido creciendo a lo largo del tiempo. Al principio del siglo, casi dos de cada diez personas o jóvenes estaban inscritos en la educación superior. Para el último ciclo escolar, esta cifra se ha incrementado a casi cuatro de cada diez. Sin embargo, si analizamos esta tasa de cobertura nacional por cada estado, vemos que existen grandes diferencias entre estos. O sea, no solamente hay una diferencia entre los estados y la tasa de cobertura nacional, sino también entre los estados. Si nosotros observamos la gráfica y nos detenemos en los extremos, el distrito, bueno, la Ciudad de México presenta un 97% de cobertura, mientras que estados como Oaxaca representa un 19.7% de cobertura. Existen grandes diferencias en cuanto a la oferta que se ofrece a los estudiantes. La siguiente, por favor. Y estas diferencias no solamente tienen que ver con cuántas instituciones hay en cada estado, es decir, la oferta, sino también el tipo de instituciones que se encuentran dentro de los estados. Lo que se combina además con las características de los estados. En este caso, podemos ver en el mapa el nivel de marginación. Entonces, vemos estados como Chiapas, Oaxaca, Guerrero, que son los estados que presentan altos niveles de marginación y que además tienen una cobertura de educación superior muy baja. Otra de las características del sistema de educación superior es la diferencia en cuanto a recursos económicos entre las instituciones. No solamente la cantidad de recursos que se asignan a cada institución, sino también las fuentes de donde provienen estos recursos, ya sean federales o estatales, y también los programas a los que están inscritos estas instituciones para obtener recursos extraordinarios y los mecanismos para obtenerlos. Por último, para terminar brevemente con este panorama de la educación superior en México, es importante mencionar las características de la planta docente. Nosotros hemos seleccionado un indicador para caracterizar esta situación, que son el tipo de contratación de los docentes por los diferentes tipos de instituciones. Lo que podemos ver en la gráfica, que ya lo comentaba en la mesa pasada también Héctor Vera, es justo esta precarización de la labor docente en las universidades mexicanas. Por favor, Sandy. Bueno, la siguiente parte de la presentación, justo lo que queremos nosotros hacer notar, es que esta propuesta de obligatoriedad y gratuidad en la educación superior está íntimamente ligada, o tiene su contraparte, en el acceso, la permanencia y el egreso de los estudiantes. Y para eso, justo vamos a retomar algunos resultados de investigaciones que nos muestran no solo esto, sino también las cuestiones de inequidad que pueden estar detrás de esto. Y, bueno, en las diferentes investigaciones se ha identificado que existen diversos factores que influyen en el acceso, la permanencia y el egreso de los estudiantes. Estos factores, además, se combinan de manera diferente, creando círculos de ventajas o desventajas para ciertos estudiantes en su trayectoria formativa. Entre estos factores se encuentran cuestiones personales, como es el sexo, la edad, el estado civil, el origen étnico, factores familiares, las características económicas, culturales y educativas del núcleo familiar, condiciones materiales del hogar, el entorno familiar y las ideas y motivaciones de los padres, hermanos, tíos, hacia el estudiante y lo que está estudiando. Los antecedentes escolares previos que tienen que ver con cómo les va a los estudiantes en el nivel medio superior, si terminan en tiempo, con qué promedios terminan, si tienen cierto rezago, etc. Otra serie de factores son los institucionales, donde podemos ver, por ejemplo, los mecanismos de admisión, los entramados institucionales, es decir, la infraestructura, el soporte, la planta académica, la organización institucional y el ambiente también que se vive dentro de esas instituciones. Además de la experiencia escolar, como ya lo han mencionado otros en la mesa, referida a la integración de los estudiantes, al tiempo que dedican estos para el estudio o para otras actividades en paralelo, las habilidades y estrategias que desarrollan o que ya tienen de otros niveles previos para el estudio, y su integración y sobre todo la socialización. Bueno, Mónica en esta primera parte de la presentación nos brindaba como un panorama general y podía identificar estos factores que influyen en el acceso a la permanencia y el egreso. En esta segunda parte de la presentación yo me quiero concentrar específicamente en algunos indicadores de desigualdad, en los que les comentaba al principio, estos son indicadores que los retomamos de investigaciones previas, por ejemplo aquí algunas cuestiones como Mónica de Fuente, de Javier Mendoza, también otros compañeros nuestros del instituto como Alejandro Márquez, y también algunos colegas del Colegio de México. El idea de esto es básicamente para poder, para que podamos entre todos dimensionar lo que es la cuestión de la desigualdad. En este caso va a ser en educación superior. Bueno, la primera gráfica básicamente nos muestra la progresión escolar por clases sociales, es para dos clases, clase alta y clase baja. Estos datos provienen de la encuesta nacional de ingresos y hogares para el 2015. Entonces, lo primero que vemos, los indicadores de progresión escolar van desde ingresar a la primaria, que es este que marco aquí abajo, hasta el último, que es ingresar a la educación superior, que es el tema que hoy nos convoca aquí. ¿Qué vemos en la primaria? Bueno, en el caso de acceso a la primaria, básicamente no habría grandes diferencias por clase. Un 98% de la clase alta puede acceder y un 97% de la clase baja. Y eso básicamente se debe a cuestiones de cobertura, porque tenemos coberturas prácticamente universales en el nivel básico. Ahora, si nos concentramos, por ejemplo, en la cuestión de ingresar a la secundaria por clase, ahí empiezan las grandes brechas. Por ejemplo, para la clase alta hay un 90% frente a la clase baja, que tiene un 49%. Ya había aproximadamente 40 puntos porcentales de diferencia. En el caso de la educación media superior, hay un 73.9% en clase alta y un 22% en clase baja. Esto implica una diferencia porcentual de un 51, de 51 puntos. En lo que refiere al acceso a ingresar a la educación superior, para la clase alta cuenta un 42% y solamente un 7% de la clase baja, en este caso, pudo ingresar, según datos, esto que le decía, de la encuesta nacional de ingresos y gastos de los hogares. El segundo indicador da cuenta del porcentaje de la participación en educación superior por sector, y aquí me refiero a sector público y privado, por la cuestión de SILES en términos de ingresos de la población. También en este caso viene de una base de datos de Inegi para el 2010. A mí, en esta gráfica, para no perderlos de tanta información que hay, me gustaría que nos podamos concentrar o focalizar nuestra mirada en el primer DECIL y en el último DECIL de ingresos de la población. En el primer DECIL, o sea, en este caso sería el más bajo, hay un 93% de personas que no están inscriptas. Y solamente un 6% de esas personas asisten a educación superior y lo hacen en el ámbito público. Ahora, en el otro extremo de la distribución, o sea, en el nivel más alto de ingresos, en el DECIL número 10, bueno, la proporción de no inscriptos baja considerablemente a un 56%, y un 26% de SILES asiste al sector público y un 18% al sector privado. Si uno también ve a lo largo de toda esta gráfica a través de los DECILES, o sea, siempre hay una preponderancia en ese caso del sector público. Ahora bien, estos dos factores son básicamente lo que les comentaba, ligados como a la clase y al ingreso, pero también hay otros factores que Mónica nos comentaba que hacen a la cuestión de la desigualdad, y entre ellos se encuentran los antecedentes escolares de los estudiantes. Este gráfico también muestra el porcentaje de jóvenes de 19 a 29 años en la Ciudad de México que finaliza la educación media superior e ingresa a la educación superior según el tipo de institución al que asistieron justamente en el nivel medio superior, en el nivel precedente a la educación superior. Me quiero concentrar en algunos casos, por ejemplo, el de la UNAM, o sea, son jóvenes, en este caso que asistieron a la Escuela Nacional de Preparatoria y al CCH, un 81%, me refiero a este, a este color gris, pudo terminar el nivel medio superior y un 70% pudo ingresar al superior. En este caso, para esta población específica, no hay que recordar que, o sea, goza de la cuestión del pase reglamentado. Ahora sí, por ejemplo, vemos a este, a este segmento de la población, aquellos jóvenes que asistieron a un bachillerato vocacional no afiliado a instituciones de educación superior, en ese caso, por ejemplo, solamente un 32.7% pudo asistir o ingresar a la educación superior. Ahora, en el caso de las privadas, aquellos que asistieron a escuelas privadas, un 77% pudo terminar el nivel medio superior y un 60%, o sea, para 6 de cada 10, pudo ingresar a la educación superior. Este factor era un factor más de corte escolar, de previo, pero también existen otro tipo de desigualdades, que es la que voy a hacer referencia a continuación y va a dar cuenta en desigualdades por origen étnico. Esta tabla muestra el porcentaje de jóvenes entre 20 y 24 años que no puede completar transiciones educativas según la pertenencia a pueblos indígenas. Estos datos son datos muy actuales, son datos de la encuesta intercensal del 2015 del INEGI. Las transiciones educativas aquí refieren, por ejemplo, a ingresar a la primaria, ingresar a la primaria y poder terminar la primaria, ingresar a la secundaria, ingresar a la secundaria y poder terminarla, terminar la secundaria, ingresar al nivel medio superior, ingresar al nivel medio superior y terminar el nivel, terminar el nivel y justamente poder ingresar a la educación superior. Quiero concentrarme específicamente en esta columna. Es la población de jóvenes, repito, que tiene entre 20 y 24 años y que solamente habla lengua indígena y que no pudo completar las transiciones educativas en este caso. 36.4% de ellos, o sea, directamente no pudo entrar ni a la primaria. Un 37.2% no completa esta segunda transición. Ahora, lo que... Cinco minutos, muchas gracias. Lo que uno ve, para ir acotando el tema, es que la trayectoria de estos jóvenes, de estas personas, básicamente terminan en la secundaria. O sea, la encuesta intercensal, para que nos demos cuenta de la magnitud de la desigualdad, no registra, o no hay ningún caso, un 0% de casos, imagínense, de población que habla lengua indígena, una sola lengua, que pudo ingresar al nivel medio superior y mucho menos al nivel superior. Este caso, yo lo venía pensando y lo hablaba con Mónica en la mañana, no es que es una población que enfrenta grandes barreras sociales para acceder a un nivel. Aquí, por estos datos, podemos pensar que es una población que está viviendo por grandes procesos de exclusión social. Y no solamente me refiero en el ámbito educativo, aquí me refiero a la posibilidad de acceder a puestos de trabajo, puestos de trabajo de calidad, me refiero a poder tener, acceder a cuestiones de salud también. Bueno, esta es una tabla, voy a apurar, que nos muestra las universidades públicas en México que ofrecen programas de inclusión para alumnos o personas con alguna discapacidad. Solamente hay 12, lo voy a pasar rápido porque tampoco no nos queda mucho tiempo. Y la última lámina que les quería preguntar, que hace referencia justamente a las personas con discapacidad que enfrentan grandes desigualdades en el sistema educativo y también en lo que es mercado de trabajo y demás, refería justamente al nivel educativo alcanzado que tienen para hombres y para mujeres. Si vemos las personas con discapacidad, en este caso de los hombres, el máximo nivel educativo se respira específicamente al 43% en el caso de los hombres y en las mujeres un 45%. Solamente en el caso de los hombres hay un 8% que pudo acceder a la educación superior y en el caso de las mujeres un 5.7%. Ahora si vemos a grandes rasgos, y lo quiero pasar rápido, las dos distribuciones comparando hombres y mujeres, vemos que las mujeres específicamente que enfrentan o que tienen o que son mujeres con algún tipo de discapacidad enfrentan como mayores desigualdades en lo que es la educación. Eso era por el lado. Y ahora pasamos brevemente a las reflexiones finales. Rápidamente. Bueno, después de ver justo estos datos, uno se pregunta ¿cómo está contribuyendo la educación superior a aminorar las desigualdades de la población de jóvenes en este país? Entonces, consideramos que la política que se ha impulsado hasta ahora se ha concentrado en la diversificación institucional para ampliar la oferta, lo cual ha trasladado la desigualdad de acceso al interior del sistema. Esta estratificación institucional está combinada con una asignación de apoyos económicos con filtros endebles, tanto a nivel institucional como a nivel personal. Entonces, consideramos también que se tiene que reflexionar el tema de la obligatoriedad y la gratuidad de la educación superior en cuatro puntos importantes. El primero de ellos se refiere al acceso, al acceso a la educación superior. Para ello, es necesario incorporar a los jóvenes de diferentes estratos sociales, a jóvenes indígenas, a jóvenes con problemas de discapacidad. Es necesario pensar en programas de ingresos inclusivos de este tipo de población. Por ejemplo, los modelos por cuotas que existen en otros países. Pero en estos programas de inclusión, las universidades tienen que tener una participación importante, pues son ellas, son estas instituciones las que conocen mucho más sus carencias y también los recursos con los que cuentan para atender a estas poblaciones. Además, es importante que los estudiantes tengan la información acerca de estas opciones, de estas opciones y también su entrada al mercado de trabajo, para que puedan tomar una decisión sobre a qué instituciones realmente quieren ingresar. Un segundo punto en el que se tiene que reflexionar es sobre la permanencia de los estudiantes en estas instituciones. No solamente es meter a todos los estudiantes a las universidades, sino también que estos estén en las instituciones y que concluyan sus estudios universitarios. En ese sentido, es necesario plantear medidas en contra de la acumulación de desventajas en la permanencia. Estas desventajas que se vienen arrastrando desde niveles previos. A través de políticas de apoyo y seguimiento escolar que reconozcan y atiendan las diferencias entre los estudiantes. Es decir, políticas o programas mucho más integrales. Debe existir también programas de apoyo a la permanencia y el egreso basados en un control de resultados. Y es necesario repensar el proceso de asignación de becas. ¿A quiénes se les van a entregar estas becas y quiénes son los que realmente las necesitan? Gracias. La última lámina la repaso brevemente porque ya casi no nos queda tiempo. Voy a decirlo de tres minutos. En relación al egreso, menos. En relación al egreso, bueno, se debe considerar que los conocimientos adquiridos difieren entre las instituciones. Eso implica una dificultad para el ingreso de egresados también al mercado laboral, podríamos decir. También creemos que se podría aumentar un diálogo entre instituciones de educación superior y demandas en términos de mercado de trabajo regionales y demás. Otros aspectos también a tener en cuenta se refiere a esto que seguramente va a salir acá con Javier, la distribución de los recursos en función de las instituciones que es totalmente diferencial. Otra cuestión que también hay que pensar es que un aumento de la cobertura con segmentación, o sea, eso no va a garantizar la equidad en el ingreso. Bueno, los mayores recursos financieros tienen que ser una medida de largo plazo, o sea, que constituyan mejoras en infraestructura y demás. Y por último, también un poco lo que había comentado Héctor, era mejorar las condiciones de la planta docente en educación superior, las condiciones también de retiro y de renovación. Muchas gracias. Gracias. Gracias.